Así que, señoras y señores, suéltame algo para bailar, ¡algo! Harta esta pinche gente mamona, que el pervavirus, que el coronavirus y que su chingada madre, y ahí ahí está la gente pendeja, atascándose el dinero en pendejadas, la muerte, se va a venir la muerte y se va a venir a chingar su madre, no necesitas tanta pinche mamada, pinche gente pendeja. ¿Y por qué estás enojada, Juana? Porque tienen todas las, no hay ninguna parte de pinche mamá, no hay alcohol, no hay rollo para la cola, no hay nada. Mira, eh, compadre, tú que conoces al yerno del Ozzo, del dueño del Ozzo, pero dile, güey, que tiene que poner un jabón de ese antibarectial, güey, antes de entrar al Ozzo, güey. La gente llega, agarra todas las tapas de café, güey, manosean las tapas de café y luego tú te las llevas. Así luce este lunes 23 de marzo en Costa Rica, Sinaloa, sí, famoso día de cuarentena, pero aquí, aquí en Costa Rica, a la gente le vale verga, sigue con sus actividades diarias, no se cuidan, no se resguardan según se quedan en su casa, pero aquí en Costa Rica no le tienen miedo a nada, que coronavirus ni que la verga, a la gente le vale verga. Misa, que estamos en cuarentena, no salgan de sus casas, estamos en cuarentena. Misa, que estamos en cuarentena, no salgan de sus casas, no debo andar en la calle 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 da vuelta a la izquierda y regresa a tu pinche casa y ahí quédate unos días que el coronavirus está bien cabrón es el día 18 encerrado en la pinche casa y ya no aguanto la cuarentona la cuarentena pendejo no estoy hablando de ti vieja ya no te aguanto ya me tienes hasta la madre la neta ya hagan algo por favor vamos con una chela subete pollo subete vámonos subete vámonos vamos con una chela corre subete subete pollo subete no cae a mi papá y no y no yo no voy a ir ya raza vamos a la lotería y me decidí mi carta a como vivo mi vida a diario amanece me echo un baño me lado bien el pájaro y de andar todo guarachudo me pongo las botas y quedo bien catrim viejo voy leche a comer a mis gallinas como todo mexicano después agarro la botella y me pongo bien borracho después se me mete el diablo y hasta músico me siento viejo sale mi vieja me dice que le pare pero yo no le hago caso y voy a pistear toda la noche pues no prende se habrá mojado las bujillas o que no quiere prender no da marcha que pedo quítale choco que pedo con la choco oye aquí como se donde da marcha esta cosa o que no le veo ya le puse ya le puse no no entra cambios la llave toda para adelante no porque es que da marcha no no ay que haría cuando me cae el cheque ay que haría que haría voy a esperar aquí un ratito y le voy a hacer así que no se para ay ay chiflada ay ya mira nomas ay chiquita chiquita mame ese becerro no te chingando me estoy componiendo negra tengo el alma y tú el fundador la neta si me puse peda con el bucañas entre más corriente más ambiente así que chúpele al bucañas espíritu que se levanta en contra de la voluntad de dios en el nombre de jesucristo atamos atamos todo espíritu que se levanta en el nombre del señor así que dios te ama y el ahí fue tu chingada se les informa que se me paró la ñonga agarra 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 pero fuerte no la sueltes así agarra y listo y te quedo que eres babosa pendeja o sea y si la suelto que tiene para la chingada siempre agárralo porque si me moca ay pero yo que te hago caso de babosa agarra no tengo tu tiempo chica es en serio quítalo a la chingada dijiste pendeja que me lo ibas a enseñar primero ay no la podemos soltar ven que vengas a quítalo pues amacadé quítalo pila si es agua y seas un cochinero te voy a meter con la escoba te voy a dar con la escoba quítalo ay ay estoy llorando llave buenas tardes detectamos en un establecimiento comercial de abarrotes que el kilo de huevo blanco se encuentra en 46 pesos por lo que se le apercibe al visitado para que ajuste su precio a la media nacional que es de 45 pesos accediendo amablemente en este momento queda ajustado el precio de huevo blanco por kilogramo en 45 pesos el kilo mujer llama y te avienta el salón oye ¿qué te? te voy a llevar de comer no, ese ya ahí está tu ya está tu loche dice joder ¿y qué traemos papi? ¿y qué traemos? chicharrón con una bola de aguacate y unas tortillas en bolsas oye, espérate pero hay algo más del otro lado del otro lado la pinche salsa la pancita papá ¿no puedes saltar la salsa? sí, sí, sí joder güey, ¿me das? gracias ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? no, que vete a la... ahí me gusta hacer así ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? quiero decirles vatos que sinceramente si siguen burlándose de mi mujer el día que la vida los ponga en mi camino les voy a pegar una putiza de la cual no se van a parar en una semana entera no creo güey, me mandaron a la verga bien culero o sea me mandó fotos de la chava que le gusta y yo así de que no mames yo estoy ahogando mi pinche depresión güey en unos taquis y una coca güey güey yo llorando güey no güey es su hermana no no buenos días vecinos güey ching ahhh tengo que haber popos jajajajajajajajaja